El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Hay una oportunidad en cada crisis. La frase, dicen los que saben, pertenece al científico Albert Einstein y se puede aplicar al momento actual que está atravesando la ganadería. Al respecto, el consultor Federico Sant'Angelo, en una reciente jornada del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizada en Sinzacate, habló sobre el momento que está viviendo el criador, el eslabón más castigado dentro de lo que es la cadena de ganados y carnes vacuna. Hoy bien sabemos que el sector está complicado, el tema de la sequía ha hecho estragos en muchos lugares, ha caído mucho el precio del ternero y de los vientres, el productor creador, que era el que mejor estaba el año pasado, hoy la empieza a ver con dificultades porque el precio de la hacienda, tanto el ternero, la vaca de rechazo, los vientres, ha subido 20, 30% con respecto a un año atrás. Contra una inflación del 100, 110%, se empezó a correr para atrás. Entonces vemos un segundo semestre que te diría que va a haber oferta de carne, los fíldotes están llenos, están muy ocupados, no implicaría, no vemos una suba en el corto plazo en el precio de la hacienda gorda, salvo ese tema macroeconómico que estamos viviendo, que no sabemos cuánto va a aguantar el tipo de cambio en el país. Si bien el gordo disfrute de su momento, Sant'Angelo aclara que está perdiendo contra la inflación todos los meses entre un 2 y un 3%. El precio de la hacienda, el precio del gordo, es independiente de la inflación, no lleva un parámetro similar. Es una característica que tiene. Así como te sube 60% en un mes, que es lo que pasó en febrero, ayer me reía que veía el noticiero y decía que el precio de la carne hizo que no subiera más la inflación. Entonces, por primera vez la nota. No tiene una correlación entre inflación y precio de la hacienda. El ganadero, por otra parte, está acostumbrado a tener mucho tiempo, meses sin que el precio de la hacienda suba, pero con una inflación del 1 o 2%. Cuando estamos hablando del 7, 8, 9% mensual, ahí la rentabilidad se come rápidamente. Entonces, es un segundo semestre complicado en esos términos, salvo lo que te diga el tema de evaluación. Si el gobierno se ve obligado a devaluar, que es lo que no quiere, pero pareciera que las cuentas públicas no dan, ahí empezaría a favorecer un poco el tema de la exportación, tanto los precios de la vaca para China como la Unión Europea. En esta coyuntura, y respondiendo un poco a la frase inicial, Sant'Ange lo sostiene que hay un mensaje positivo para lo que es la cadena de ganados y carnes, y todo tiene que ver con lo que puede llegar a suceder con el nuevo gobierno. Ahora, el mensaje que uno empieza a ver, y es optimista, es con respecto al año que viene, porque la ganadería tampoco podemos hablar siempre de coyuntura y de 6 meses, porque siempre uno tiene que planificar a largo. Y uno, ante lo que pareciera que va a haber un cambio de gobierno, más afecto al sector, sin que pegue tantos palos, con un achicamiento de la brecha cambiaria y devaluación, a su vez, sin tantas restricciones a la exportación, uno empieza a ver que va a haber una suba importante de precios del año que viene, y que es el momento para estar ingresando a la ganadería. Siempre y cuando hoy el productor tenga pasto, sabemos que es de vuelta, la sequía complicó todo, pero aquel que ingresó hoy, podés comprar una vaquillona preñada muy barata, 400 dólares, MEPO, oficiales, si querés, cuando hemos hablado de 800 del promedio de los últimos años, 700, 800 dólares. Entonces es el momento de ingresar siempre y cuando pueda tener este campo y comida para poder tenerlo. Un productor integrado que compre terneros, que vaya a hacer una recría para sacarlo el año que viene, es el momento oportuno de ingresar, porque el ternero, y ya te digo, todo lo que es vientres terneros, ha subido muy poco con respecto a lo que venía el año pasado y tiene margen para subir. Entonces es el momento oportuno para ingresar. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y vos, tienen algo en común. Llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar